Música Cada vez que voy a Francia, cada vez que voy a Francia, paso por la cremadura y veo la nieve blanca. Me acuerdo de tu hermosura, me acuerdo de tu hermosura. Los cabellos de las rubias, los cabellos de las rubias, dicen que tienen veneno. Si tuvieran sol y mar, cabellos de las rubias, quiero los cabellos de las rubias. Música Cada vez que voy a Francia, cada vez que voy a Francia, paso por la cremadura y veo la nieve blanca. Música Que tu madre quiera un rico, que tu madre quiera un rico, como rico yo no soy. Música Que te monte en un borrico, y te lleve a Carrasco y, y te busque un señorito. Música Como las águilas reales, como las águilas reales, que anidan de los perfechos. Música 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 Música